Dime lo que te pasa, no tengas pena Porque vengo notando algo raro en ti Ya no me miras, ya no sonríes, ya no me hablas Y ni me tratas como yo a ti A veces te llamo y no me respondes Y cuando te busco, ¿por qué te me escondes? Si ya tú no quieres, no es nada conmigo Dímelo, no tengas miedo y temor Que yo te prometo, no estorbar tu vida Seguiré mi camino, diciéndote adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Seguiré mi camino, diciéndote adiós Si ya se acabó el cariño, puedes decírmelo hoy Y dime si no me quieres, que si no me quieres, yo me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Seguiré mi camino, diciéndote adiós Y si me voy es porque quieres, porque no me quieres ya Si ya se acabó el cariño, entonces dime para qué, pa' qué me voy a quedar Adiós, adiós Yo por eso me voy Adiós, adiós Seguiré mi camino, diciéndote adiós Amén, Ano Amén, Ano Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Seguiré mi camino, diciéndote adiós Para lo que ya terminó, nada tienes que decirme Si tan solo con tu actitud ya sé, que llegó la hora de irme Adiós, adiós Y yo por eso me voy Adiós, adiós Seguiré mi camino, diciéndote adiós Y yo te estoy notando muy rara, y aunque me digas que no Adiós Seguiré mi camino, diciéndote adiós Y yo te estoy notando muy rara, y no hay peleas No hay argumento Adiós